Bueno, ya son las 3 de la tarde de este sábado 13 de enero de 2024 Quisimos mostrarles, o queremos mostrarles la cordillera occidental Porque se ha ido despejando, pero muy lentamente Esta mañana hicimos el informe de riesgo desde aquí Y estaba totalmente taponada, cubierta Los picos de la cordillera occidental Colocía como farrellas de Antegua y Cali por esta zona Ahorita les mostraremos más adelante Que todavía no se han despejado totalmente Con esta hermosa postal, con esta panorámica Esta fotografía hermosísima, esta nube blanca Cubriendo la montaña mágica de esta cordillera occidental Ahí ustedes pueden notar que los picos están todavía tapados Ya son las 3 de la tarde Y todavía no se ha despejado esta cordillera occidental Por este lado de la ciudad La hermosura de estas nubes a estas horas de la tarde Este sábado 13 de enero Vista desde el mirador del Museo Popular de Siloé Saludando a Dieter Saludando a Sara Saludando a Christian en Berlín También estamos saludando A el viejo Andrea Hetzel Que se fajó con las fotografías del calendario de 2024 A Isabela, al gringo Lu, allá en España Perdón, en Minnesota Allá en España Inés, a Don Miguel, a Maya Milé Bueno, toda la gente que nos ve constantemente Por si lo decís y te ve Les mostramos ahí, mire, que la cordillera occidental se rehúsa A emerger Por eso estamos mostrándole este video Porque en las horas de la mañana cuando hicimos el informe de riesgo Desde este mismo punto Pues están totalmente cubiertas Ahora se ha despejado un poco Pero se ha demorado Porque ya van las 3 y 1 minutos 3 y 45 segundos De la tarde De este sábado 13 de enero De 2023 Y todavía la cordillera occidental No se ha despejado Estos picos son unos picos medios Pero la cordillera occidental Por este lado Nada que despega Bueno, con el informe de la cordillera occidental Y sus picos Que todavía a estas horas de la tarde están taponados Nos despedimos de ustedes Aquí en el momento